Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una emisión más de este su canal Lalo Grey Cops Vlogs y en esta ocasión vine a dar una gira por los cabos, ya no grabé los anteriores días y pues prácticamente este es mi último día, pues si, venimos a grabar el nuevo video de Zumba entonces este vlog va a tratar de otro detrás de cámaras de los videos de Zumba y pues acompáñenme que es, estamos grabando el video, estamos buscando, tomas y mire, vamos extremos en grabar pero estamos buscando aquí, este, estamos en la playa, la verdad siempre cuando se graba aquí en la playa es un poco difícil por la arena pero, a veces estamos buscando esto yo digo que más por allá, no? donde? ajá, en las piedras, allá aquí arriba, no? si miren como se vean pinche extremo en esto de los videos, voy a grabar aquí wey donde nos podemos cruzar los pies y todo pero, todo sea porque quede una toma excelente y ya lo saben aguas, aguas vamos con el equipo de Nadia y ya hace mil por allá anda mire, esto es Yasmit ¡YASMIT! pute ahí no mira, si quieres yo aquí mira, yo aquí, o en esta que estamos blanita, o en esta de allá Como que te gustan las piernas, yo los cojo, ¿eh? Al cabo, vamos a hacer una toma de este, 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 y luego de regreso, y luego rápido. Hermoso, puro. Hermoso. ¿Cómo ve esta toma de camarógrafa? A lo siguiente, ¿o no? Esta va a ser la última toma. Terminamos de grabar el video y siempre, bueno, siempre, ¿no? Como si viviera en la playa. A veces que me ha tocado grabar aquí en la playa, estoy súper cansado porque la arena, miren, les voy a enseñar cómo dejé. La arena, pues, está suelta, pero puedes saltar a ver ahí. Pero me gustó, a pesar de que, este, fue como de rápido, porque la verdad, este, hoy me impartí un taller para los instructores. Los chicos se unían acompañándome y ya están súper cansadas. Y pues sí, la verdad, este, estoy contento cómo quedó. Pero miren, chequen esto. Estoy en los cabos, bro. Miren cómo quedaron mis tenis. Miren cómo quedaron mis tenis. Ay, mis pies, más que nada. Me gustó, me gustó cómo quedó el video. Vamos a hacer una sesión de fotos rápido. Para, ya sabes, para el Instagram. Por cierto, si no me sigues en Instagram, ve, ¿y qué estás esperando, bro? Ve y sígueme en mi Instagram. La logra y corto, se los voy a dejar aquí leer. Bueno, pues ya vamos aquí en el aeropuerto de Los Cabos, amigos. Ya no puedo grabar más porque no traje mi cámara con la que grabo, con lo que usualmente grabo estos videos. Pues ahora estoy grabando con otro celular que no es con el que grabo. Y, pues sí, ya estamos aquí en el aeropuerto, miren. Vamos a dar el vuelo. Me viene demorado mi vuelo, pero pues ni modo. Ya entramos aquí. Hasta aquí vamos a culminar este pequeño videoblog. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!